Compatriotas ecuatorguinenos, con ocasión del fin del año 2015 y el comienzo del nuevo año 2016, quiero dirigir a todos mis compatriotas y a los extranjeros que conviven con nosotros, como siempre lo hemos venido haciendo con tal ocasión, nuestro saludo de paz, de esperanza y de bienestar para que el nuevo año que mañana comenzaremos nos reserve todo tipo de parabienes. Como es bien sabido, el fin de un año y el comienzo de otro nuevo siempre constituye un momento de gran expectativa y esperanza para muchos. Son fechas que nos invitan a una reflexión y análisis profundos de nuestra andadura como seres sociales comprometidos a ejecutar proyectos y programas que contribuyen al bienestar de nuestra sociedad. Estoy seguro de que por las circunstancias de cada uno, todos no han podido realizar sus proyecciones del año que terminamos. Otros, sin embargo, habrán ejecutado a satisfacción sus deseos y programas. Aún así, creo que el pueblo de Guinea Ecuatorial debe conservar su madurez política y emplear a fondo sus valores positivos, su entrepidez y espíritu de superación para asumir los compromisos del nuevo año 2016 que mañana vamos a comenzar. Por otra parte, reconocemos que, como ley natural de la vida, muchos compatriotas han perdido a sus seres más queridos. Sin embargo, aunque la muerte constituye un trastorno social y familiar, ella no impide el curso de la vida de nuestra sociedad. Por eso, al tiempo que expresamos nuestra profunda condolencia a las familias afectadas, queremos animarlas a todas para que, con el mismo espíritu de superación, se integren a la atarrea común que Dios y la historia nos han asignado como nación. También, estimados compatriotas, nuestras acciones llevadas a cabo durante el año que termina, a pesar de los efectos de la recesión económica, han sido muy remarcables, tanto en el orden político como en el socioeconómico, en las que el gobierno, junto con los partidos políticos y la sociedad civil, han sabido conjugar sus políticas para garantizar la paz, la estabilidad política y social y el desarrollo económico para el bienestar del pueblo de Guinea Ecuatorial. En nuestra opinión, el desarrollo de la democracia no tiene otra finalidad que la de armonizar todos los grupos y reconciliar los diferentes intereses que les animan. En este sentido, la política parlamentaria de nuestro país se ha caracterizado a lo largo del año 2015 por un diálogo abierto y democrático en el que han participado todos los partidos políticos representados en el Parlamento, el gobierno y los diferentes actores de la sociedad civil. Este diálogo ha contribuido a la construcción de la arquitectura política que articula armoniosamente al Estado. Por otra parte, el gran evento político que ha marcado las acciones del gobierno durante el año que terminamos ha sido la convocatoria de la mesa de diálogo político inclusivo en diciembre del año 2014 entre el gobierno, los partidos políticos y personalidades políticas independientes tanto los del interior del país que aquellos que operan en la diáspora. Esta mesa de diálogo ha contribuido a mejorar el clima de entendimiento entre los actores políticos reconciliar sus voluntarios y el compromiso de las partes de trabajar con el único objetivo de elevar la calidad de la participación del pueblo en el proceso del desarrollo del país. Importantes decisiones y recomendaciones de aquella mesa de diálogo han sido avaladas por el gobierno y el Parlamento Nacional en el curso del año que terminamos. Y hoy constituyen importantes disposiciones políticas y jurídicas administrativas. El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, como partido de vanguardia que lleva el protagonismo de la acción del Estado, no ha dejado de sentir su preocupación por los problemas que últimamente afectan a nuestra sociedad. En este sentido, el tercer Congreso Nacional Extraordinario de dicho partido organizado en el curso del año que termina y que por la participación política del pueblo tuvo un carácter de Asamblea Nacional, dio respuestas positivas a aquellos problemas que han sido puestos al conocimiento del gobierno, el Parlamento Nacional y otras instituciones del Estado. Las recomendaciones de dicho Congreso referidas a mi humilde persona solo deben entenderse como la voluntad del pueblo de Guinea Ecuatorial que reconoce el proceso sociopolítico positivo seguido por el país bajo la dirección de mi gobierno. Pues creemos que el pueblo ha valorado positivamente estos logros en el entendido de que más vale un amigo conocido que uno bueno por conocer. El sector de la mujer no ha sido el menos favorecido de entre los grupos marginados. En efecto, la política seguida por el gobierno en este sector ha sido la del empoderamiento político y económico de las mujeres así como su promoción a la educación superior a fin de aumentar su participación en la gestión de la cosa pública. El recorrido sociopolítico y económico de nuestro país a lo largo del año 2015 ha granjeado a la República de Guinea Ecuatorial con varios títulos y condecoraciones por destacadas instituciones internacionales de renombre. Por tanto, estimados compatriotas el saldo de las actividades positivas cosechadas por nuestro país deben predisponernos a trabajar con optimismo en la unidad y solidaridad de todos los integrantes de la nación cara al año 2016 y los sucesivos. Con este propósito y encontrándonos en su víspera deseo que el año 2016 traiga a todos los habitantes de Guinea Ecuatorial la paz, prosperidad y el amor para que todos, como una misma nación que tiene un destino común contribuyan al programa de desarrollo sociopolítico del país. Os deseo felicidades a todos. ¡Suscríbete al canal!